El Chacatecano Los saludamos aquí, aquí en nuestra bella tierra, acá andamos por Montescobedo, Zacatecas Y pues bueno, les decíamos el motivo, andamos acá porque nos hicieron una invitación para que vinieramos a grabar acá al rancho La Guasarca, Montescobedo, Zacatecas Es todo, entonces desde Topeca hasta la Guasarca, Montescobedo, Zacatecas Y miren como está el cielo Eso, eso es lo que me está preocupando Aquí, aquí vamos, aquí por caballerizas Ay por cierto vamos mandando un saludote que a la gente de Los López Que por ahí me estaba contando mi buen amigo Y este, como te llamabas amigo, la familia López de Montescobedo, Zacatecas Juan, Juan Antonio o algo así, bueno no me acuerdo Me estaba comentando que él ahí vivió En este rancho, en esa casita Y este, pues bueno Ahí está, ahí está tu casita Amigo López, saludos hasta Chicago y Linoviz Bueno, entonces Pues nosotros vamos a esta fiesta Es una fiesta de 50 años Allá vamos de camino Hoy, sábado 20 de julio del 2024 No se pierdan el video amigos Ya saben, estamos a la orden Hasta donde sea, nosotros vamos Nomás comunícate con nosotros Por Facebook Esa es la única manera que te puedes comunicar con nosotros Ahí me encuentras como Leonel Kenia Robles Traemos precios muy Muy, 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 muy Económicos Si te interesa No dudes en mandar un mensaje Por ese medio Y pues ya vemos Si nos ponemos de acuerdo Y está el día libre No se pierdan este video amigos Bueno, pues ahí vamos avanzando Vamos a A este A darle las gracias Allá a la familia Arellano Que nos invitó Pues a que nosotros Estuviéramos grabándoles Bueno, pues ya Ya llegando Al crucero Del rancho Lagua Zarca No se pierdan La familia Carrillo Arellano Hortacia, Miesca, Borja Agua Prieta o Canaria Iba para Magdalena Ahora voy, para donde sea En Santa Ana, el Guatabajo Siempre fui muy maltratada Si no me has interrido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Pegaso No crean que lo se ha olvidado Y es que adorbe entre mis brazos El saludo de un río colorado Y al cantarle a sus obrasos Recanto a su disgustado Salve, pues, como le siguen echando la culpa Salve, pues, como chavo Voy a cantar un gorro Al estilo de mi tierra Pataron en Topaquín A un valiente de la sierra Olones por la mañana Le dice así a sus criaturas Ya me voy para Topaquín Arreglaron las pastoras Cuando llego a Topaquín Adrián andaba tomando Y en la banda Y en la banda El rancho grande La que él estaba tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar No diganles ¿Dónde está? Arriscándose el sombrero Pa' venir a la guasarca No necesito dinero Háganle dirse a Adelaido Hombre, vete a previniendo No tengo que darle A esta muchacha Que está aquí de portero No voy a dar ¿Qué es esta? Unas sabritas Venga muchachos Venga muchacha Hay unas sabritas Ahí para Venga Bueno Que Dios te bendiga Nos vemos Adelaido Me contesta No te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Cuando tocar El corredor Catarino Y los rurales Cuando iban a Media pieza Comenzaron A tirarle Cuando Rodríguez Cayó Cayó Sobre una trinchera Le quitaron Su pistola Su barca Y su carrillera Crítame el duero Rubén Mi tabaco Mucho esmero Hay que matar A quitarle el cuero Por el filo En la sierra Lo que no se oye llorar De ver a Rodríguez muerto Que lo llevas Aterrá Adiós caballo El azar Adiós caballo Redito Miña Miña Matarona Rodríguez Patrona 45 Y eso Por ahí Compares El aplauso Por acá La vida Es todo Es todo Miren Y uno más Por acá Compares Pues vamos a ver Vamos a ver Que es lo que se están Por ahí abigotando La gente Vamos a antojar A toda la gente Pues Los que No vinieron Pues Los que Los que los invitaron Y no quisieron Le pensaron venir Pero espero No se arrepientan Bueno Este Vamos a ver La comida A ver Que Que es lo que hicieron A ver Platícanos Bueno Cocinaron aquí Una rica birria Este Unos frijoles Una sopa de arroz Y unas ricas Aguas frescas Andele Oiga Y díganos Pero Que es lo que están celebrando Oh Estamos Festejando Un cumpleaños Un cumpleaños Si Quien será La celebrada O el celebrado Por ahí anda Por ahí anda Por ahí anda A ver si lo encontramos Por ahí Para saludarlo Bienvenido Andele A ver señores Que se están abigotando A ver Que es Oiga Que es eso Una birria 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 Es muy sabrosa Es todo A ver A ver A ver Vamos A ver Que Que es lo que tiene Señor Por aquí Ah Tío Como anda Aquí en nuestra vida alegre En la vida alegre Que anda haciendo Aquí dándole de comer A esta pobre gente Pobrecitos Si Se necesita atender Que bueno Que hay gente caricativa Así como ustedes Que hay de esa buena vida No para aquí nomás Oiga Aquí vinimos a visitarlos Nos venimos desde Topeca Hasta el rancho Hasta la aguasarca Hasta la aguasarca Si Aquí estamos Echándole pedazos Y pedazos Si Oiga y no se quema Pues ya que Tiene que aguantar Ya estamos muy quiraches Ya no nos entra Ni la lumbre No ¿Y sabe que es quirache? No oiga Ya viejitos Ah caray Es el idioma del huichol Primero Primera vez que escucho Esa palabra El otro día También Cheyo del Real Me dijo Que palabra es esa Dice Que ya estamos viejos Así los huicholitos Nomás tan viejitos Dicen Ya no puedo Ya estoy bien quirache Está bien quirache Si Así estamos nosotros También Ándele No oiga Pero Yo Yo desde que lo conozco Usted se mira Igual O sea es que Como mucha carne Todo bien Ándele Sí Ahí andamos Bueno Ahí el compadre Pascual A ver A ver El señor Ya Ya también Su pariente Él y yo Primos hermanos Ya está listo ¿Sí? Sí Primos hermanos Por Morales Y primos hermanos Por los Orguines Y bueno La mamá de él Y mi mamá Eran hermanas Ándele Y desde que empecé Yo con esto Lo elegí Que me hubiera Marca Ya se me andaba Queriendo ir ¿Cómo? Que no le pagaba ¿O qué? Ya no le pagaba No se me enfermo Que ya andaba El pobre No No ya gracias a Dios Que ya se regresó Y anda echándole Bueno Disculpe la palabra Ándele Ándele Y anda haciendo de comer Ándele Ándele A ver A ver Asómate ahí Si gusta Sí No más guache El costal Para abajo Sí Oiga Esta barracual La hicieron En el hoyo ¿No? En el Bueno Le digo Porque tiene magueyes Es lo que le da sabor El maguey ¿Cómo fue el modo de preparación? El modo Mire Cortamos la carne En puros trocitos La marinamos Este El maguey Se pone Para que no se pegue En la pared En las paredes De la Del tambo Del tambo Lo siguiente es Que ya cuando El tambo Lo ponemos En unas parrillas Que tengo especial Para Para que quepan Los dos tambos Ándele En la tarde Llenamos el tambo Y a las 3 de la mañana Levántate Viejito ¿Cómo? A echarle lumbre O a atizar Atizar A atizarle En leña y leña Desde las 4 Hasta las ¿Qué le sacamos? Hasta las 2 y media Hasta las 2 y media Sin aflojar el fuego O sea Casi Casi 24 horas No O de las 4 de qué De 4 de la mañana A 2 de la tarde Entonces Eso ¿Cuántas horas? Son como 8 horas Mínimo 8 horas Lo que está Lo que está en la luna Y pues ya A echarle a la camioneta Y hasta domicilio Donde nos dicen Vente para acá Oiga Y para echarle los ingredientes ¿Cómo le van haciendo? Porque es mucha carne Este no Pues mi señora Es la que se encarga de eso Ella muele Muele el chile rojo Se le nombran chile guajillo Ándale Dígale algo a sus hijos Pues A Gilberto Y a ¿Cómo se llama este Manuel? Hola mijos Vean el viejito Como está todavía Echándole ganas Y echarle ganas A ustedes Y vean la tradición Para ver si ustedes Enseñan a hacer esto Porque yo ya no voy a durar tanto Un saludo Un saludo Para el señor Pándido Morales Este Para Manuel Mi hijo Que no te ganes Gilberto Mi hijo Y su acompañamiento Que tiene él En su grupo Donde anda Ándale Y que un día Dios nos ha de dar licencia De ir Y convivir con todos Convivir con todos ¿Eh? Sí Bueno Hasta California Hasta California Hasta California Llegan los saludotes Topeca, Kansas Allá por Kansas Kansas City Kansas City Topeca Con todos los familiares Que hay Ándale Un día Un día estaremos por allá Ándale Allá lo esperamos Como quiera Por lo pronto Vamos a llevarles Estas bonitas imágenes Un saludo Al señor Rito Robles Ah este Faltaba Pura cajeta Pura cajeta Ahí está Ya llegó el saludo Bueno Ándale pues Sigue la pasando bien Y échale ganas señor Gracias Bueno vamos a seguir saludando a la gente A ver quien no le gana al rancho Vente para acá En su fiesta En su fiesta En su fiesta de él Con quien tenemos el gustazo Con Fidel Bretado Fidel Bretado De acá de Jocotí De Jocotí De Jocotí Sí de acá Ándale oiga Se me hace que yo estaba hablando con uno de sus hijos ahora Hace dos tres días Con José Reyes José Reyes Andaba allá en Kansas Sí me platicó que por allá andaba Sí No lo No lo Miré pues Pues que no lo conozco Sí andaba allá Pero por ahí estamos en contacto en la red En el Facebook Y estuve hablando con él Sí pues Y usted se parece a él Es que lo conozco de foto Sí Sí eso Andale pues Pues dígale Dígale algo pues Pues que aquí estamos En la Guasarca En la fiesta de Celia Echándonos acá un trago Un trago ella Y un saludo para todos los de Kansas Y los de California Andale oiga Pues que A ver cuando vamos para allá Andale A dar una vuelta por allá Está bien oiga pues por allá Por allá por allá lo van a Lo van a escuchar con sus saludotes Véngase señor Ya se animó a mandar saludos Mándale saludos a sus hijos ¿Se anima o no se anima? A ver cuidado ¿Con quién tenemos el gusto? Yo le mando unos saludos a mis hijos Que viven allá en California En California ¿Cómo se llaman sus hijos? Uno se llama José de Jesús Tú y otro Ernesto Jaime y María Es todo De parte de su padre De parte de Miguel De Miguel Ándele pues Allá viven en Osnard California Es todo Saludos hasta California Pues eh Ándele gracias Bueno Sí ¿Y qué tal Miguel? ¿Por qué estás tan allá? No, pues está Dándole chanza al público Para que Ah, pues bueno ya Ya acabó ¿Quién es el que sigue? Sí, ya Bueno pues Allá el ratillo Vamos a dar la vuelta por acá Ándele la vuelta Ey, ándele ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien Deseándoles el buen provecho a todos Pero platíquenos ¿Qué se están abigotando? ¿Qué se están comiendo? ¿Qué están comiendo? Estamos bien A ver A ver, voy para allá Voy para allá A ver ¿Qué se está abigotando ya? Estamos delictando Unos ricos platillos de birria Acompañados de un rico arroz Y unos ricos frijolitos Ey, ¿sí está bueno? Sí Están muy ricos Ándele Oiga Oiga ¿Y con quién tenemos el gusto? Con Angélica ¿Angélica? Sí Es todo ¿De dónde mero? De aquí De aquí De Montescobedo De Montescobedo De Fresnillo Zacatecas Sí, bueno De Fresnillo Zacatecas Bueno Saludos a la gente De Fresnillo Zacatecas Que pues nos están acompañando acá En el rancho De La Guazarca Montescobedo Zacatecas Bueno Gracias, oiga Ale Oiga Alguien que le quiera mandar una felicitación Al Al cumpleañero No sabemos ni quién sea Pero Si le quieren mandar una felicitación ¿Cómo que no sabe? Y luego la que está ahí enfrente de usted La mera Mera Cumpleañera ¿Cuál? ¿La señora de blanco? Sí La señora Celia Arellano ¿La de blanco o la de amarillo? La amarillo Oiga Pero le acabo de preguntar Que Y no sabe Que celebraban Y No quiere decir Dijo que no Que no No sabía Que andaba por ahí Andele No, ella mera es Bueno ¿Qué le dice pues a ella? Ah, que muchas felicitaciones Que siga cumpliendo muchos años más ¿De parte de? De parte de su hermana María Andele pues Bueno Bueno pues Alguien más que quiera felicitarla Por este medio Yo sé que ya se lo dijeron En La cámara Miren Ahí otra Es 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 Voluntario Si Si no Está bien Está bien A ver Yo la quiero felicitar Que siga cumpliendo más años Ella es mi cuñada ¿Cómo es su cuñada? Sí Es todo Pues Si, si, si ¿Si quiere a su cuñada? Oh, claro A todas Oiga Yo he sabido que cuñadas con cuñadas No se quieren Pues yo tengo 7 años Y me ha ido muy bien con ella Es todo Ándele pues Ándele pues Gracias Ah, ¿De dónde nos acompañan? También de Ferdinillo De Los Ángeles De Los Ángeles Saludos a la gente de Los Ángeles ¿Qué le dice a los de Los Ángeles? Que no vinieron Pues que ojalá la otra venga Para el otro cumpleaños Para el próximo cumpleaños Bueno Ándele pues Síganla pasando bien pues ¿Nadie más quiere decir algo? Aprovechen el minuto de fama Bueno pues Bueno vamos a seguir Saludando a la gente Saludos allá a la gente Nuevamente De Fresnillo De California De Montescobedo Y de donde quiera que nos acompañen Buenas tardes Provecho Provecho Gracias ¿Cómo están? ¿Cómo están? Con hambre Y con ganas ¿Con hambre oiga? Estamos con hambre Y con Digo con ganas Con ganas de comer Oiga eh Con ganas de comer Es todo Pues échale pues Lleva la quinta Eh Provecho eh Estamos juntando felicitaciones Para la cumpleañera No sé si quieran La quinceañera La quinceañera No sé si quieran decirle algo Pues que le deseamos Todo lo mejor Que siga con ese carácter Tan bonito Que cumpla muchísimos más Y que seamos siendo Siempre amigas Ándele ¿De parte de la familia? De Chepegüey ¿Del Chepegüey? Ajá Esto Ah ustedes son los de la miel Eh Saludos a los señores De la miel Del Chepegüey Ándele pues Provecho eh Gracias Al ratito hablamos Sí Que huele señor ¿Cómo estamos? Todo bien Ya llegó el paparazzi Ya llegó el paparazzi Eh Este Oiga Estamos juntando felicitaciones Para la quinceañera No sé si quieran Desearle algo Si se puede Para la quinceañera La quinceañera La quinceañera La quinceañera Eh No pues Feliz cumpleaños Que se la pase bien Hoy en su día Y pues Que siga cumpliendo Muchos más Y gracias por invitarnos Aquí a su rancho Es todo pues A ver Bueno pues Aquí estamos En la Este bello rancho Este Agradeciendo a esta gente Que nos invitó Y Y muy sabrosa la comida Y pues Encantados de estar Con ustedes Acompañándolos Y muy agradecidos Ándale pues Muchísimas gracias Eh Un besito A ver A ver La señora También quería O no Bueno Como que la miré Que quería hablar A ver ¿Qué le desea a la quinceañera? Sí A ver Dale A ver ¿Qué le desea A la quinceañera? Pues un saludo A la señora Oiga Unos saludos Eh Ahora sí Ahora sí De nuevo Y a darle Bueno Creo que la mamá Quiere decir algo ¿No? Bueno Ahora no Ahora no Saludos Nomás para todos Saludos para los que nos vean Por acá Y feliz cumpleaños Por la cumpleañera Y gracias por invitarnos Y por estar aquí Acompañándola Y que todo esté bien al rato Saludos para los que nos vean Por allá lejos Eso es Especialmente para mi hijo También y mi novena Que está en el Texas Si me miran Saludos Y los estrellamos mucho Eso ¿Cómo estamos? Celia Celia Buenas tardes Gracias por nos invitaste Venimos aquí Hasta tu rancho Deseando que te Quede muchos años de vida Para que nos sigas acompañando Y seguimos en la En la lucha Y además Aquí todo está Toño Fíjate Nunca pensé que fuera a venir Toño Llegó el tortillero Llegaron todos Todos están Muy contentos Bueno Pues muchos años de vida Y felicidades Ándele El señor ¿Quiere decirle? ¿Sí? No Este Él le gana al rancho Está bien Le gana al rancho ¿Le da vergüenza? No ¿No? Este es más ranchero que te dio No La verdad es que te voy a echar Pero bien Ah, es todo Ah, ya, ya, ya Retiendo para el pecho Celia Le deseamos que tenga un feliz cumpleaños Vinimos a acompañarla La verdad Con todo gusto Nos invitó Muchas gracias Muy buena la comida Y está muy bonito aquí el rancho Felicidades Ándele Muchísimas gracias ¿Qué le desea a la quinceañera hoy en este día? Ah, pues le deseo que cumpla muchos años Que sea muy feliz Que Dios le regale larga vida Y pues también le agradecemos la invitación Muy bonito lugar Bien rica la comida ¿Desde dónde nos acompañan? De aquí del rancho de Jocotí De Jocotí ¿Y arriba dónde? ¿Arriba Jocotí? Arriba Jocotí Así, claro 100% 100% El rancho más bonito El más bonito de sus alrededores Así es Bueno, eso dice ella ¿Qué dirán los demás ranchitos? No, pues cada quien dice que su rancho es el más bonito Exactamente Tiene toda la razón ¿Verdad que sí? Ándele pues, oiga Bueno, aprovecha el momento y mándale unos saludos por ahí a la gente que los mira de otras partes del mundo Bueno, sí, saludos para todos los que vayan a ver la película, el video Y en especial a mi familia, mis hermanos que viven allá en Estados Unidos Ándele Saluditos para ellos Pues para toda la gente que vea este video ¿Quiénes serán sus hermanos? Mis hermanos son Reyes Bretado Armando Bretado Y Eduardo Bretado Carlos Bretado Ok Sí Bueno, la parte suya puede ser Ándele Muchísimas gracias Y síganos Gracias Y síganos 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 de miedo que me lo decía el corazón ¡Vamos! 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 ¿Cómo andas? Muy bien, ¿Estas apenas llegando? ¡Vamos! ¡Vamos! Llegué de dulce, bueno, lléguenle. Aquí estamos bien, trabajando, gracias a Dios. Las señoras del planeta se muestran en el mundo, las personas que van a enseñar a citarse, mi vida es un monstruo, y las personas que van a enseñar a citarse, las personas que van a enseñar a citarse, en el mundo de los pooros, las personas de acá pueden ser más de bandas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!